Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar, que rico que me pueden acompañar porque en el día de hoy quiero compartir con ustedes varias ideas bonitas, elegantes, prácticas para que decoren sus salas de televisión, así es de que si tú eres nuevo por aquí, por favor suscríbete, si ya eres parte del canal, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Como muchos saben, hemos transformado varios espacios aquí en la casa y vamos a empezar a hacerlo aquí en la sala de televisión, poquito a poquito, pero quiero compartirles estas ideas porque yo sé que te pueden servir a ti también. Vamos a comenzar. El primer cambio que hicimos aquí en la sala de televisión fue la mesita de esta de centro, que es una mesa que se convierte en comedor muy funcional, se los enseñé en el video pasado. Mis sofás están muy viejitos, pero están en buen estado y limpios, más adelante quiero cambiarlos. Entonces, por acá arriba nosotros habíamos mandado a poner luces, que fuera así como una sala de televisión, una sala de teatro. Ahí en la parte de la pared voy a poner dos cuadros con colores así neutrales para poder decorar de cualquier color. Si a ustedes les gusta, pueden poner cuadros de películas, así yo lo tenía anteriormente. Pondré cojines de color blanco para que me contrasten y para que me salgan con la mesita de centro de la sala. Recuerden que cuando uno contrasta, esto consiste en utilizar dos elementos opuestos, ya sea en color o en textura. Otra de las decoraciones chéveres para decorar las salas de televisión es usar de estas cintas de película, gafas así como decorativas para que pongas en la pared. Estas que yo tengo, las compré hace mucho tiempo en una tienda local. Lo mismo que los boletos de entrada al cine, este que tengo ahí es de metal. Son tres de ellos y tienen ahí para poderlo colgar. De todas maneras, yo les dejo aquí abajito un enlace de Amazon por si tú quieres decoraciones así. Ahí mismo en esa pared voy a poner esta escalera decorativa que la hicimos aquí en el canal. Yo les dejo este video por acá porque está súper fácil y es muy cómodo poder organizar las cobijitas allí. Se ven bonitas, no se ve desordenado y lo puedes usar igual para verano o invierno porque ya saben con los aires acondicionados, uno viendo televisión a veces le da mucho frío, aunque esté en verano. Esta mesa de televisión yo creo que va a ser lo próximo que voy a cambiar, pero la voy a decorar con esta planta, un libro. Voy a poner otra plantita también ahí pequeña a un lado encima. Listo, voy a dejar desocupada al otro lado. Ahora, para la mesa de centro de sala voy a poner este libro negro, este otro de color como rosadito fuerte, una bandeja negra ovalada y allí voy a poner unas florecitas del mismo color del libro y la base blanca. Con un pez estoy haciendo la decoración de verano, entonces le puse ese pececito en cerámica y en la parte de enfrente esta velita en color también fucsia. Pero aquí en la sala de televisión sí que le recomiendo que tengan bandejas para que puedan poner sus controles que tanto se pierden. De esa manera será más fácil de tener todo recogidito y que no hagas tanto desorden. Se ve más ordenado, puedes removerla, quitarla para limpiar o para usar la mesita de centro de la sala de televisión. No one could ever do, nobody's close to you, yeah. One night's not fair. What can I say to make you never leave this room? I need you to stay a little longer. I'll go forever, yeah. I need you to stay around for later. Quiero enseñarte también esta idea que la trae este mueble y es esta cajita que es precisamente para poner los controles. Es una buena idea, me imagino que los muebles de ahora moderno traerán ideas nuevas. Quiero enseñarles también esta mesa de centro de sala que es convertible, ella se transforma. Entonces puedes usarla con los banquitos a los lados, puedes usarla abierta para escritorio pequeño o grande o si no, para comedor o medio comedor. Está muy funcional, yo se los compartí en un video anterior, es de la marca Hernes, acuérdense de usar el cupón de descuento, yo les dejo toda la información acá bajito. Seguimos con la segunda idea, para eso voy a poner la plantita pequeña en la parte de la mesa y voy a poner allí un cuarzo, que esto es imitación cuarzo, es una madera y una estrellita de mar en cerámica. En esta otra mesa voy a poner esta bandeja, que esto es pasta, no es mármol, pero tiene la terminación así marmoleada muy bonita. Y voy a poner allí unos palitos de estos de remo, estos son en madera, con una plantita para darle un poquito de acento. Como ven, no estoy poniendo como cosas muy altas para que no bloqueen la parte de la televisión. También un candelabro azul con su velita y otra velita más pequeña a un lado. Eso sí, siempre dejando algún espacio para poder poner los controles del televisor o cualquier otro control que ustedes tengan. Pero como esta mesa tiene un cajón y también tiene como unos estantes, lo voy a dejar allí. Y a un lado pondré también un ancla azul de madera y al otro lado voy a poner estas chanclitas que son de madera. Estas las hicimos aquí en el canal, son unas chanclitas decorativas para hacer estas decoraciones de verano. Para esta otra idea voy a cambiar esta cobijita y pondré esta en tono amarillo. Aunque esta va a ser una decoración de verano también. Entonces ahí en la parte de la mesa voy a quitar el cuarzo y voy a dejar la estrellita de mar. Pero voy a poner esta decoración preciosa que es como una escultura en vidrio, en color ámbar y como transparente. Para la mesa pondré esta bandeja en color dorado y plateado. Y allí mismo voy a poner esta palomita o un pajarito en tono blanco para poner también un candelabro negro con una velita de té pequeña. Y también voy a poner una plantita pero me encanta que tiene la maceta así como unos triangulitos negro y blanco. Pondré también unos libros en tono negro y en color dorado. Y en la parte de arriba como estamos con lo de verano pondré esta piña también tan bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! Para esta cuarta idea voy a quitar esta decoración y la estrellita de mar. Quiero hacer una decoración de otoño. Entonces voy a poner este jarrón que es en madera. Está súper lindo porque por un lado es como más plano y por el otro sí tiene como un diseño diferente. Voy a poner un arreglo floral en tonos amarillos y naranjas. También pondré a un ladito el jarrón esta calabaza en color verde y otra más en la parte de la mesa. Esta sí en un tonito como más naranja. Y en la mesa voy a poner esta bandeja redonda en vidrio negro y tiene un metal en color plateado. Y allí voy a poner este arreglo floral también muy parecido al otro. Muy lindo con un girasol con una velita de olor también en colorcito así como terracota. Por último ahí en la bandeja una calabaza también de color terracota o naranja. Y a un ladito voy a poner esta cajita que esto es muy buena idea si ustedes consiguen cajitas para que puedan usarla para almacenar cosas allí. Es buena idea para los controles para que igual como les decía yo con bandejas no se te pierda, no se te vea desordenado y puedes mantenerlas allí. O las cajitas sirven también para tus multivitaminas o para las medicinas de diario y que no se te olvide. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Espero que te hayan gustado todas las ideas. Recuerden que yo tengo otro canal, los espero por allá, se llama Sandy y Fercio Vlogs. No se te olvide también suscribirte aquí al canal para que no te pierdas los videos que estoy sacando cada semana y también regálame un like antes de irte. Bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!